Voy a cantar la milonga, milonga del teru-teru Que luce un lindo copete, porque no tiene sombrero Porque no tiene sombrero, pero sí chaleco blanco Y va con sus patas rojas, lo mismo que andando en zancos Lo mismo que andando en zancos del teru es muy cuidador Como soldado en mangrullo y medio alborotador Y cuando grita despista, lo ponen en las estancias De sentinela de vista De sentinela de vista